A prepararse rumbero Tengo instinto de rumbero Porque Dios lo quiso así Mis llantos fueron en clave Esa noche en que nací Llevo la sangre en mis venas De los ancestros rumberos Que como yo así nacieron En la cuna de un tambor Mi padre es dueño del cuero Fue el inventor de la rumba Mi madre tiene la llave Del chacha y el guaguanco Por eso yo nací rumbero De corazón tan bien sonero Pues yo le canto una rumba Y un guaguanco callejero Pues yo le canto una rumba Y un guaguanco callejero A gozar con mi rumba Se armó la rumba En México Tengo instinto de rumbero Yo llevo la rumba en mí Porque nací Una noche de rumba Mi corazón repica El compás de la tumba Tengo instinto de rumbero Yo llevo la rumba en mí Con un ritmo que provoca Y arrebata al bailador Cuando escucha mi tambor Tengo instinto de rumbero Yo llevo la rumba en mí Y es por eso que yo digo Yo llevo la rumba en mí Repica Celso Yo llevo la rumba en mí Yo llevo la rumba en mí Clemente Yo llevo la rumba en mí Edwin Yo llevo la rumba en mí Yo llevo la rumba en mí Yo llevo la rumba en mí Llegó la furia Yo llevo la rumba en mí Tito Yo llevo la rumba en mí Ajá Rumba en mí Yo llevo la rumba en mí Yo llevo la rumba en mí Como la sangre en mis venas Yo llevo la rumba en mí Como el cielo las estrellas Yo llevo la rumba en mí Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué goce mi morena Yo llevo la rumba en mí Ven y ven y ven Ven y ven y ven Ven y ven y ven a mi rumba Joseito La bala de oro Brani Maximino La rumba en mí La rumba en mí La rumba en mí Instinto rumbero ¡A la rumba en mí! La rumba en mí La rumba en mí La rumba en mí Gracias.